serían doble dígito así que eso no cuadra y me faltaría un número también me falta algo más en la pista para abrir esto son cuatro números el pimentón loco has llegado probablemente al stream más aburrido del puto universo porque llevo un buen rato atascado aquí tratando de sacar esto y no tengo ni puta idea muchas más gracias por el follow muchas más gracias por apoyar el puto canal dicho esto el stream va a ser bastante coñazo por lo que está mal en base a que no eran cuatro números si eran tres o cinco o ocho los que fueran se supone que son cuatro números todo lo que he probado a partir desde el principio ha sido en base a que el código son cuatro números porque podría estar eso mal desde el principio y no ser cuatro números en qué dificultad está jugando estoy jugando en difícil de dificultad y en difícil de puzles o sea estoy jugando en difícil difícil y por lo visto me han comentado que en normal los puzles son diferentes o sea que en difícil difícil pues es difícil vale a toda mi lógica y todos mis intentos están basando en que el código tiene cuatro números si el código no tiene cuatro números pues llevo perdiendo el tiempo un buen rato vale pimentón léete justo lo que acaba de salir en pantalla porque eso es sería ban o timeout o permaban pero entiendo que eres nuevo y que no y que no lo sabías voy a probar tu código pero como sea me has hecho un spoiler brutal y no me haría mucha gracia vale pues es que te tengo que banear tío te tengo que banear por el spoiler sorry va a ser un timeout entiendo que es la primera vez así que te voy a meter un pequeño timeout o algo pero va a ser yo que sé 15 minutos y dos las cosas o sea aparte de que lo ponen las normales centrales al stream y demás la gracia de que sea mi primera partida y demás es que las cosas las descubro yo por mi cuenta si me lo dices tú pues no tiene mucha gracia aparte de que justo en el chat había salido sin que yo lo pusiera que nos han permitido los comentarios jugables y demás entonces ahora que me lo han spoileado y ya sé cómo es gracias 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 gracias